¿Qué tal? Como sabía, se ha tenido Televisión y Radiovisión. En estos momentos declara el jefe de la región la Policía Nacional del Perú. El señor Espinosa, escuchamos. Se recepcionó la denuncia correspondiente, que son dos, uno a los funcionarios del gobierno regional y otro a los comerciantes. Han tomado nota y vienen haciendo las diligencias correspondientes de forma reservada. No le puedo adelantar, puesto que no soy de los jefes de que me gusta interferir en las labores de ese equipo especial que ha llevado. Pero sí tengan la plena seguridad que se va a llegar el esclarecimiento y se va a hacer la denuncia correspondiente. ¿Los rastreos a esas llamadas telefónicas se han terminado o son llamados efectuados desde la zona de Moquegua o desde otra parte del país? Como le digo, no puedo interferir. La labor que viene desarrollando ese equipo especial, que es especializado en estos casos de delitos, pero tengan la plena seguridad que se va a esclarecer. Al menos por los indicios que hay, yo creo que la ciudadanía debe estar tranquila. ¿El equipo especial se encuentra en Moquegua? Sí, se viene realizando, como le digo, las diligencias correspondientes y recabando información con la colaboración, en este caso, de los que han sido víctimas después de esas dos denuncias efectuadas en Comisaría de Moquegua, ¿hay otros indicios? ¿Hay otras situaciones que se vendrían presentando con las mismas condiciones? ¿Qué han hecho de conocimiento de la Policía Nacional? Solamente esos dos. A bien, por intermedio de tu representada y de todos los medios que están acá presentes, hacer extensivo a toda la ciudadanía que si en caso se presentan esta clase de extorsiones de elementos negativos, de inmediato la van a conocer a la dependencia policial más cercana para que esta la derive a la unidad especializada. Coronel, en los trabajos cotidianos de rutina que realiza la Policía Nacional del Perú en los controles de ingreso y de salida de Moquegua, llámese Montalvo, llámese Cuellar, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Hay control de identidad permanente o se hace esporádicamente? Permanente es ese control, como ustedes han podido observar. Los operativos que se vienen realizando en forma inopinada, diferentes horas, de tal forma de que se vea la preocupación de parte del comando de la región policial Moquegua para que intervenir a cualquier ciudadano desconocido y sobre todo que se encuentre a margen de la ley que quiera realizar actos negativos que atenten contra la seguridad y tranquilidad. También en Moquegua, en Nilo, también se viene realizando esta clase de operativos. Como le digo, es disposición del señor director general de la Policía Nacional, del señor general jefe de la macro región Arequipa-Moquehuitano. Claro. Coronel, estamos viviendo días importantes para la provincia general Sánchez Cerro. Se viene una secuela de aniversarios distritales en la provincia general Sánchez Cerro. ¿Qué medidas se está tomando la Policía Nacional? ¿Va a haber incremento de servicio policial en estas zonas? Ya hay incremento. En el caso de la provincia de Sánchez Cerro ya hay incremento de personal. Se ha enviado personal de acuerdo a la orden de operaciones y al requerimiento del jefe sectorial de OMATE en la cual esto se viene desarrollando en forma normal las actividades por el aniversario de OMATE. Claro. La incidencia de robos aparentemente se estaría andando en Moquehuitano por la llegada de personas de otras latitudes del norte que vienen a trabajar en Moquehuitano. En la provincia de Sánchez Cerro ha habido un incremento de más de 700 pobladores que están eventualmente realizando trabajos. ¿Se han presentado este tipo de situaciones también en Sánchez Cerro o todo está normal? Según el reporte que tengo del señor mayor jefe sectorial de OMATE la incidencia no ha aumentado. Se están adoptando las medidas correspondientes como le vuelvo a repetir cumpliendo las disposiciones del comando como también de acuerdo al cuadro estadístico que ellos manejan sobre todo en las horas de incidencia delictiva no se han reputado hechos de gran trascendencia pero estamos en constante alerta porque lógicamente la delincuencia no te avisa. Entonces esto también para la seguridad y tranquilidad de la provincia de Mariscal Nieto tengo constantemente reuniones con los señores comisarios incidiendo en que el personal en lo mínimo esté en las áreas administrativas estamos prueba de ello y ustedes son testigos de que ya se está viendo personal en las calles y sobre todo los patrulleros que los patrulleros no deben estar guardados porque para eso tienen la dotación de combustible los 30 días o 31 días del mes entonces no hay motivo para que los patrulleros estén parados al contrario el patrullero hay que considerarlo como una comisaría movible donde el ciudadano se apersone y rececione las denuncias correspondientes y comunique a la comisaría para que de inmediato se tome las acciones correspondientes de la comisaría 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 de la comisaría